Oye mami, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tú no le acabas de confiar la verdad? Dile lo que estamos sintiendo, tú sabes que esa cosa no se puede esconder en el corazón, que nos hace daño, así que... Ay, no le vietas más, dile que tú estás loca por mí. Vamos a ver, confíes en la verdad. Que lo que te hice la otra noche te hizo feliz. Es que tú estás pa' mí y yo pa' ti. Es que tú estás pa' mí y yo pa' ti. Ay, no le vietas más, dile que soy tu tipo, el que te hace el amor súper, súper rico. Es que tú estás pa' mí y yo pa' ti. Es que tú estás pa' mí y yo pa' ti. Ay, no le vietas más, dile que soy tu tipo, el que te hace el amor súper, súper rico. Oye, oye, calma la temperatura y que... Yo sé que yo soy el tipo que te hace el amor suave, suave, suavecito, lento y despacito. Dile la verdad, dile que tú me esperas, después de las doce cuando salas de la escuela que soy el estelar. Que te dicen mentira para verme cantar, que esperas que se duerma para poder charlar. No he puesto acá, pero hacemos el amor hasta por el celular. Yo sé que tú estás pa' mí y yo pa' ti. Ay, no le vietas más, dile que soy tu tipo, el que te hace el amor súper, súper rico. Es que tú estás pa' mí y yo pa' ti. Es que tú estás pa' mí y yo pa' ti. Ay, no le vietas más, dile que soy tu tipo, el que te hace el amor súper, súper rico. Oye, no es chisme, te lo voy a confirmar. Estoy haciendo con el reggaeton lo que me da la gana. Esto es pa' la calle, señor Rodríguez, Baby Lora y el Chacal. A mi tiki tiki, a mi tiki tiki, soy el señor Rodríguez, más no me viste y llega. A mi tiki tiki, a mi tiki tiki, a mi tiki tiki, a mi tiki tiki. Está bueno, vienes todo, Baby Lora y el Chacal. No, aguanta y oíte, mira. Ponle la broca, si tú estás loca, ¿por qué te quita la ropa? Es que su marido por la noche está que ronca. Así que deja el cuento, no te deja mal la doña. Tú estás conmigo y ahora te se le estira. Y todo porque vive que nunca me pida mal. Yo no creo pa' ti si tú eres re pa' natural. La verdad es que tú estás pa' tragarme sin masticar, mamá. Tú te lo pierdes, mamá. Es que tú estás pa' mí, yo pa' ti. Es que tú estás pa' mí, yo pa' ti. Ay, no le mientas mal, dile que soy tu tipo. El que te hace el amor súper, súper rico. Es que tú estás pa' mí, yo pa' ti. Es que tú estás pa' mí, yo pa' ti. Ay, no le mientas mal, dile que soy tu tipo. El que te hace el amor súper, súper rico. Oye somos nosotros, tú sabes, ya tú lo sabes, soy yo Rodríguez, Baby López, y el Chacán, es un clásico, papi, esto es un clásico, papi, ya tú lo sabes, alianos total, que no se te olviden, tienes la gana pelota, mira, los milagros no existen si no sabes como es, siéntate y no bote lo que te dejé, que voy a meter un bloqueo general, señor Rodríguez, Baby López, y el Chacán.